... Bienvenidos señores a este programa especial que vamos a dedicar a analizar el fenómeno del terrorismo islámico. ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se conformó? ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Qué relación, qué estructura, qué jerarquía, qué modus operandi existe en ese Estado Islámico, en esta organización más o menos conectada y que está teniendo como fruto, como ven, esta cadena, esta oleada de atentados cada vez más cruentos y, por cierto, más frecuentes en el tiempo. Y para eso hemos reunido un elenco de profesionales, algunos ya más conocidos, habituales, contertulios de este programa, pero también invitados, muy puestos en la materia, para analizar con rigor y con, verán, mucho nivel de información y detalle el tema que hoy nos ocupa. Además, con el tiempo que merece. Así que vamos a saludar a los habituales Rubén Serrano Lozano, él es profesor de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Alicia. Bienvenido también, Antonio Iyan, catedrático en Lengua y Literatura. Hoy vamos a jugar un papel también importante, claro que no precisamente en el idioma castellano, en español, pero hasta la terminología va a tener mucho que ver en algunas explicaciones, ya veremos. Sí, 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 seguro. Además, esto no es una cuestión de antes de ayer, sino que si miramos en la historia y en la historia de la literatura, nos aparecen muchísimos casos de terror. Desde luego. Un placer también a nuestro abogado jurista, profesional también de manos limpias, José María Ruiz. Bienvenido. Encantado, encantado. Y por este lado, hoy vamos a situar incluso a Carlos, además de como periodista y escritor y con tertulio habitual, en su faceta de militar, porque aquí tendremos en este lado del plató a los invitados y profesionales más técnicos desde los cuerpos militares o fuerzas de seguridad. Carlos Cue, insisto, ahora en tu faceta militar. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y por primera vez, espero que no, por última, vamos a recibir a dos profesionales de verdad de una altura increíble, que por amistad, y ya de antemano os doy las gracias, porque lo sois y porque gracias a ello os puedo tener aquí, van a aportar una perspectiva muy cualificada de este tema. Gabriel Montevado, él es militar recién retirado y muy especializado en temas de seguridad e inteligencia. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alicia. Bienvenido también a Félix Salón Solguín. A ti te hemos escuchado alguna vez en este programa, pero ya era hora de tenerte personalmente, Guardia Civil retirado y además con muchos honores. Félix, bienvenido. Buenas tardes, Alicia. Yo lo tengo que decir, tu modestia sé que no te gusta, pero tenemos a un Guardia Civil que ha sido condecorado con la cruz al mérito con distintivo rojo, que es una de las mayores, sino la mayor condecoración que tenemos en este país al mérito en servicio, como un héroe, porque es lo que fue en los atentados del 11M. Además de la experiencia a nivel profesional, la tienes a nivel personal, desgraciadamente también, ¿verdad, Félix? Pero de todo se aprende. Gracias, mi admiración, mi gratitud ante todo. ¿Estáis a gusto? Muy a gusto. Pues comenzamos, que hoy tenemos tiempo. Esto no me lo vais a oír muchas veces, el que tenemos tiempo para tocar un tema con la tranquilidad que nos gusta o que nos gustaría siempre. Ante todo, yo creo que es importante, si os parece, compañeros, empezar a definir, a definir términos, cuestiones, orígenes, incluso nombres que han podido dar lugar a lo que hoy se califica de Estado Islámico, se le llama Daesh, el ISIS, los islamistas extremistas. Hay muchas denominaciones para calificar este hecho que al final está siendo el protagonista, desgraciado, de la autoría de muchos y trágicos atentados. Pero parece una obviedad, creo que hay que empezar por ahí y recoge el testigo quien queráis de vosotros. Si queréis, hacemos en orden, Félix, empezando por ti. ¿Qué es el Estado Islámico y lo estoy denominando correctamente o cómo te refirirías tú? Según los terroristas del Estado Islámico, sería correcta la denominación Estado Islámico, porque ellos quieren que se les dé una entidad de Estado. En cambio, las potencias mundiales suelen darle el apelativo de Daesh, siendo también acertado desde la perspectiva árabe, porque son las siglas del Estado Árabe Islámico, de Irak, Siria y Levante. Ellos lo denominan EI, Estado Islámico. Sin embargo, desde Francia fue la primera vez que nos nombraron Daesh. ¿Por qué? Porque Daesh, el sonido, simula mucho a una palabra árabe que es muy despectiva para ellos, porque significa lo que hay que arrojar o golpear o pisotear. Eso sería un símbolo, un signo de desprecio hacia ellos, hacia el mal llamado Estado Islámico, porque pienso que si le llamamos Estado Islámico le estamos dando carta de naturalidad a ellos. Porque a día de hoy, luego vamos a desarrollar esta cuestión, si no categoría, ¿tienen estructura y extensión territorial suficiente para ser considerado un Estado Islámico? ¿Ha habido un avance geográfico importante, una conquista territorial que ha sufrido retroceso, pero que ha llegado a ocupar muchas zonas? No importa tener un gran territorio para ser considerado un Estado. Tenemos, por ejemplo, en España como Andorra. Andorra es un Estado, es muy pequeñito, es un Estado. Ellos lo que pretenden es juntar, establecer un califato entre Irak, Siria y seguir extendiéndose, hasta los parámetros o extensión del siglo VII de nuestra era. Lo que ocurre es una especulación tremenda. Gabriel, vamos a esos orígenes. ¿Cuándo y cómo surgió el Daesh? Vamos entonces ya a referirnos de la manera más correcta, porque a raíz de esa historia vamos a conocer la realidad, incluso ya entrar en esa estructura y en esa organización. Lo más apropiado para que los telefestadores no se pierdan es explicarlo en dos etapas. La primera etapa sería después de la brillante campaña militar estadounidense, durante la ocupación la administración Bush luego comete dos errores. Primero, al administrador, al que nombra en gobernador de Irak, al señor Brenner, le dan categoría de jefe de Estado prácticamente. O sea, quien gobernaba en Irak era él y no habían puesto a ningún representante iraquí. Con lo cual, más que una liberación, los iraquíes ven a Estados Unidos como una potencia de ocupación. Segundo gran fallo. Olvidándose de lo que hicieron sus abuelos en Alemania y en Japón, inmediatamente disuelven el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes que eran de Saddam Hussein. Pero se olvidan que, igual que ocurría en Alemania, el que alguien perteneciera al partido nazi no quería decir que de verdad fuera nazi, simplemente que si no pertenecía no podía acceder a ningún puesto de la administración. En el caso de Saddam Hussein ocurría exactamente lo mismo. Bueno, pues disuelven y expulsan a mucha gente de las fuerzas armadas, de los servicios de inteligencia, de la policía, y con sus armas y bagajes los expulsan, los dejan en el limbo, en la nada. Esta gente, que son todos sunitas, al llegar al gobierno de Irak, un chiíta como es Al-Maliki, que empieza a reprimir a los sunitas, no tiene más remedio que irse a la insurgencia. La insurgencia que, por cierto, no reconoce Estados Unidos hasta cuatro años después. En este grupo de la insurgencia, el gran grupo es precisamente la resistencia, que llaman ellos, de los antiguos miembros de las fuerzas armadas de Saddam Hussein. Este grupo es el más extenso y son decenas de miles. Son los que llamados Fedayín de Saddam, que era una especie de paramilitares, que tenían ciertos privilegios, gente de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. Hay tres grupos más. Uno es chiíta, está en el sur y no cuenta para la formación del Estado Islámico, puesto que es el ejército del Madi y son chiítas. Y otros dos que sí son sunitas también, que son los propios fundamentalistas islámicos autóctonos de Irak, que no son de Al-Qaeda, y un grupo que ha entrado con, a todo el mundo le sonará, al Zarqawi, que en ese momento ni siquiera es de Al-Qaeda. Son unos cientos, estamos hablando de decenas de miles, en cuanto al grupo fuerte de la insurgencia, que son los miembros de las fuerzas armadas y de inteligencia iraquíes, un grupo de autóctonos islamistas radicales, que son unos 5.000 aproximadamente, y unos cientos del grupo de Al-Zarqawi, en este momento ni siquiera de Al-Qaeda. Con el tiempo, Al-Zarqawi consigue que le nombren Emir de los Mujadín de Irak. O sea, ingresa, digamos, le dan la franquicia de Al-Qaeda en Irak. Esto ya... Antes de seguir adelante, quizá deberíamos... Perdón, termina un segundito y ahora porque yo también le quiero hacer un segundito. Bien, no pasa nada. Tenemos tiempo, Carlos. Concluye Gabriel y después vamos a... Y luego ya si quieres hablamos de más. Bueno, en este momento ahí está el germen de lo que va a ser el Estado Islámico. Lo que ocurre es que Al-Zarqawi también es de Al-Qaeda, pero es muy autónomo. Y incluso el mismo Bin Laden considera que es demasiado violento con la población civil musulmana y no la acepta del todo. Pero bueno, con el paso del tiempo, esta insurgencia de Saddam Hussein y la otra insurgencia de fundamentalistas islámicos se van uniendo al grupo pequeño de Al-Qaeda porque al haber muerto Saddam Hussein y sus dos hijos no tenía mucho sentido seguir defendiendo el Estado según se planteaba con Saddam Hussein, con el partido Ba'at. Y se van... son sunitas todos, los chiítas les están reprimiendo y se van con Al-Zarqawi. Al-Zarqawi muere en 2006. Todavía no se puede considerar que es el Estado Islámico, pero sí está el germen del Estado Islámico. Bien. Carlos incluso nos explicó con menos tiempo y resumiendo mucho efectivamente cómo se podía derivar de Al-Qaeda, de Saddam Hussein, pues quizá ese germen más reciente o por lo menos las ramas más actuales de lo que conocemos del Daesh. Pero vemos que no deja de ser una confluencia de orígenes distintos, mucho más complejos de lo que posiblemente nuestros espectadores conocieran hasta hoy. No podemos hablar de eso porque eso es una decisión política de Estados Unidos en negar la insurgencia y el atribuirle todos los atentados a Al-Qaeda y al-Zarqawi. Cuando no era así. Cuando no era así. Bueno, yo sí quisiera puntualizar. Al-Zarqawi nace... empieza a ser conocido como un delincuente común en las cárceles de Jordania. Esta pasa bastantes años en la cárcel de Jordania hasta que llega un momento en que se subleva e intenta derribar el gobierno del actual monarca de aquel momento, que era Hussein. Entonces, a la muerte del rey, el nuevo rey, Atala II, procama una amnistía general y al-Zarqawi queda libre. Automáticamente se marcha a Irak y es lo que estaba diciendo antes mi compañero, de que desde ese momento él pertenece a Al-Qaeda. Pero dentro de Al-Qaeda él tiene ya disecciones con el propio Bin Laden, porque mientras Bin Laden pretende luchar contra los enemigos externos, es decir, contra Estados Unidos, Europa y Occidente, Al-Zarqawi se centra más en la lucha interna, es decir, en la persecución a los chiítas y a los cristianos, es decir, a los propios del lugar. Con lo cual ya se crea ahí una distorsión entre Bin Laden y él. ¿Cómo llegan a hacer luego ya el Daes, el Isis, que acaba de explicar Félix? Como consecuencia de los presos que había tenido Hassan Hussein en la guerra, en la guerra de la operación del desierto, ¿cómo se llama? Operación del desierto, ¿no? En la guerra que mantuvo con Estados Unidos, creó una cárcel en el norte de Irak que se llamaba Kambuzka. En Kambuzka hubo bastantes generales del ejército de Hassan Hussein y ahí estaba el que es actualmente líder ahora, Abu Bar al-Badati, que era un auténtico líder sanguinario. En este momento lo es. Es más, ya no lucha solamente contra los chiítas y los cristianos, sino que lucha contra sus propios compañeros sunitas que no son de su bando, de su grupo salacistas. Excepto a los salacismos, a los demás los masacra. ¿Cómo nace esto? Como ha dicho muy bien ante Gabriel, Zarqawi muere en el año 2006 como consecuencia de un bombardeo de Estados Unidos. Y los dos líderes siguientes, que son los que forman ya el ISIS, eran Abu Omar, no el actual, Abu Omar al-Badati y al-Mahri, que toman el mando y ya son los primeros que fundan el ISIS. ISIS significa Estado Islámico de Irak y de Siria. Es decir, el Estado Islámico no nace hasta el año 2013 con el actual líder, Abu Bar al-Badati, que crea lo que es el Estado Islámico, o IS, Estado Islámico, simplemente así. No quiero seguir adelante porque me imagino que iremos con... Que por cierto, aunque yo esté intentando y ahora os pido lógicamente permiso para dedicar el tiempo a la explicación que merecen nuestros expertos, pero que por supuesto si queréis preguntar algo, matizar libremente y que entre vosotros lo mismo, aunque yo intente repartir un poquito, intervenir cuando lo consideréis oportuno, por favor. Creo que Gabriel querías tú puntualizar y luego os pregunto una cosita en relación a Estados Unidos, que me parece un punto estratégico clave en todo esto. Que la segunda fase es muy importante. Donde nos hemos quedado es que hay una insurgencia que ya sí es el Estado Islámico, prácticamente, aunque de nombre no lo sea, aunque siga perteneciendo al Qaeda, no lo es ya. El Estado Islámico no existe el Estado Islámico. Sí, se van separando cada vez más y sobre todo a la muerte de Bin Laden más todavía. Lo que ocurre es que Estados Unidos consigue arrinconar a toda la insurgencia, a todo ya el núcleo este del Estado Islámico y prácticamente no es que desaparezca, pero se queda bastante tocado. Lo que ocurre es que llega la guerra de Siria y durante la guerra de Siria, que podemos hablar de los intereses que hay ahí también, a alguien se le ocurre la gran idea de cómo ocurrió en Afganistán de mandar a toda esta gente que estaba desocupada y, por llamarlo de alguna manera, incluso hay una fuga masiva de las cárceles de Iraz, los mandan a combatir a Siria. Yo creo que creyendo de que vamos a dejar los que combatan contra el régimen sirio y luego ya nos ocuparemos de ellos. Pero lo que ocurre es que, claro, con esta gente hay militares de carrera, gente del servicio de inteligencia de Saddam Hussein, gente muy preparada. Y ocurre que efectivamente toman posiciones en Siria y no solo toman posiciones en Siria, sino que vuelven a Iraz y hacen lo mismo. Y ahí es donde empieza el verdadero Estado Islámico y donde empieza un verdadero problema que les estalla en las manos a los que habían propiciado todo eso. Tienes también que, después de lo que se llama la primavera árabe, los movimientos que hubo en Libia para acabar con Gadafi, todos esos grupos que lucharon allí, esos grupos paramilitares y no militares o guerrilleros, como se les quiera llamar, para mí siguen siendo terroristas, se desplazaron a Siria. Porque en principio eran de Al Qaeda, pero se han reconvertido. Y sin olvidar de que estas tropas, o estos terroristas, en el Estado Islámico cobran un sueldo, se dice que unos 300-400 euros al mes. Voy a intentar haceros unas preguntas muy concisas y enseguida dar voz también a mis compañeros, independientemente de que luego profundicemos en ellas. Vemos como Estados Unidos al final es no origen, pero sí pieza clave en todo lo que nos habéis contado. Se convierte posteriormente en objetivo prioritario, hablo fuera de Europa, porque luego hay otros objetivos destacados dentro de Europa. Entiendo que es por la misma razón. Bueno, vamos a puntualizar, es Estados Unidos las fuerzas aliadas, es decir, estaba Reino Unido, Francia, etc. Pero sin embargo, uno de los objetivos claves del terrorismo islámico es Estados Unidos, o no, porque aquí habría muchas preguntas. Si situamos, por ejemplo, la oleada de atentados más reciente, la fecharíamos desde ese 11 de septiembre, famoso atentado de las Torres Gemelas. ¿Atribuible, por cierto, al 100% al Estado Islámico? No, 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 las Torres Gemelas es concretamente de Al-Qaeda, es decir, realmente el Estado Islámico... Sí, al terrorismo islámico. ...nace ya con Al-Zarqawi. Al-Zarqawi es, como he explicado muy bien antes Gabriel, es un disidente, que primero fue Jordano, y se marcha a crear el Al-Qaeda. Pero es la línea de terrorismo islámico. Es la misma línea de terrorismo islámico. No, 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 no es la misma línea. Al-Qaeda es un terrorismo y otra cosa es... Pero son dos grupos diferentes. No tiene que ver. Son dos grupos, terroristas, yihadistas, islámicos, como quieras llamarlos, pero son diferentes, Al-Qaeda y Daesh. De hecho, son enemigos. ¿Y sus motivaciones son las mismas o no? Son las mismas, porque los dos pretenden tener un califato. Lo que pasa es que cada uno quiere tener el terreno del otro. Entonces, por eso se choca. El califato es el de 2013, que lo instaura el actual líder Abu Ghraib al-Qaeda. Sí, pero que es el Estado Islámico de Irak, Siria y Levante. O sea, Levante, todo es el siglo VII. ¿Hablamos de motivaciones solo religiosas, políticas? No, no, a ver, la guerra es un negocio. ¿Económicas? La guerra es un negocio, es dinero, es dinero, poder económico. Estáis hablando de Estados Unidos, os falta Rusia. No os olvidéis de Rusia, no nos olvidemos. Rusia es la potencia que está al norte de todo este conglomerado de gente, de todos estos países, que tiene mucha influencia con ellos. De hecho, para saber de qué lado está un país, basta con ver el armamento que tiene. En este caso, veríamos los aviones. ¿Por qué aviones tiene? F-16, F-18, rusos. ¿Hay organizaciones? ¿Siria qué aviones tiene? Americanos, esos son americanos. Sí, perdón, americanos, F-16, americanos. ¿Siria qué aviones tiene? Tiene rusos. Vemos el poder de influencia. Es un choque económico entre Rusia y Estados Unidos. Por último, organización, porque vemos que son células independientes, incluso me habláis de grupos enfrentados entre ellos. ¿Hay alguna jerarquía, perdón, Carlos, un segundito, alguna conexión, están organizados, de alguna manera, también dentro de esa concepción de Estado Islámico? ¿Te refieres a la gente que actúa o ha operado en Francia, en Alemania? Sí. Esa gente no tiene mucha organización. Son células que juran lealtad a Estado Islámico o al-Qaeda. Tienes que... Al-Qaeda en el Magreb Islámico declaró su afinidad con Al-Qaeda, no con Daesh. En cambio, tienes Boko Haram, creo que andaba con Estado Islámico, con Daesh. ¿Y a día de hoy qué queda de Al-Qaeda? Al-Qaeda. Al-Qaeda es Afganistán. Afganistán. Mucho que digan los de Pakistán. De hecho, Bin Laden vivía en Pakistán, a unos metros de la academia militar, de allí, de ellos. A mí me ha llamado mucho la atención. Si partimos de que la guerra es un negocio y que el negocio es lo que está financiando el terrorismo, o sea, que el terrorismo se produce por el negocio, y que la inmensa mayoría de los terroristas actuales están buscando un territorio en el que implantar un califato, yo me pregunto dónde queda la yihad, que es la guerra santa, ¿no? Es decir, como motivación, no política, como motivación no territorial, sino como motivación, digamos, de ese ímpetu violento que tienen los de la yihad menor, que son los más violentos, porque los de la yihad mayor tienen el espíritu positivo de ser mejores personas, ¿no? Es decir, que el terrorista sería un poco el consumidor de la yihad menor. Pero a mí se me caen un poco los palos del sombraje, si resulta que todo esto, la mayor motivación, no es el yihadismo como elemento espiritual, sino la parte material de la vida de las personas muy desestructurada. El yihadista, aquel que hace la yihad personal, que no deja de ser un esfuerzo dentro del Corán y las creencias del buen musulmán, no se dedica a coger un fusil y matar a la gente. Por eso he dicho el yihad mayor y la yihad menor, porque la mayor es la positiva, por así decirlo. Lo claro del negocio es que creo que tenéis razón los dos. Porque efectivamente las potencias occidentales, parte de ellas sí se mueven por el tema económico, los pozos de petróleo que hay en Irak. Y efectivamente se mueven por el tema económico. Se llama la yihad, es meramente, como muy bien decías tú, una lucha contra el infiel, pero además no es de ahora, viene de siglos. Es de siglos. Entonces, aquí se juntan dos bandos. Uno que es el económico y otro que es el fanatismo de la yihad. Que eso es lo que acrecienta la salvajada de personas que llegan a masacrarse a sí mismo con tal de destruir al enemigo. Entonces se juntan los dos factores. Uno, el fanatismo y otro, los intereses económicos de algunos países de Occidente. Lo que ocurre es que tanto Al-Qaeda, que sigue existiendo, Al-Qaeda central, por ejemplo, en Siria hay un grupo que se llama Al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria. Como el Estado Islámico se nutren de las mismas doctrinas que son, wajabismo del siglo XVIII, que están troncados con la casa de Saúd, con Arabia Saudita. Salafistas, egipcios, claro, y hermanos musulmanes. Pero unos hermanos musulmanes muy radicalizados. Que en un momento dado, porque hay ramas de los hermanos musulmanes a los que pertenece, por ejemplo, el presidente de Turquía, o han pertenecido otros musulmanes, que son más moderadas. Pero esta es la rama de los hermanos musulmanes que quieren tomar en poder por la yihad, por la espada. Y quieren retomar lo que había en un Islam primigenio. O sea, con la Saría... La ideología es la misma para los dos. Los objetivos son diferentes. Estado Islámico, que ir a un califato, es más ambicioso, aunque es un poco irrealizable hoy por ahí. Al-Qaeda se centra más en objetivos puntuales, Estados Unidos, Europa... Esa es la diferencia. Todos queréis, y además ya será vuestro tiempo lo que resta de programa, de verdad, pero tenemos que hacer una pausa, ya sabéis, los imperativos de la publicidad. Unos poquitos minutos y estamos de vuelta. Unos poquitos minutos y estamos de vuelta.